De esa manera dos internos de la cárcel de Tarija fueron trasladados al nosocomio de nuestra ciudad después que las mismas se habrían lesionado con un arma blanca e ingerido lavandina pues la gravedad hizo que una ambulancia de la unidad de bomberos se constituyera hasta el penal de morros blancos Pues la angustia de los familiares era de saber el estado de estas internas pues se negó el ingreso, pues una de las familiares denunció muchas irregularidades en este régimen cerrado donde incluso internas manifestaron que se estaría ingresando sustancias controladas La afectada, ya lleva la ambulancia, tampoco me deja entrar, no quiere entrar, ni que vaya a ver cómo está, nada Nada, dice que ya le están atendiendo los médicos, que la psicóloga, que no sé, pues si se han tomado lavandina ¿Qué psicólogo lo va a atender ahí? Si están vomitando, como va a agarrar no van a dejar entrar, no dejan entrar ninguno ¿Y cuántos años tiene su familiar? 21 años tiene mi hija, sí ¿Recientemente ha entrado? No, hasta dos años aquí joven no tienen ni sentencia, nada, no le han dado ni sentencia a mi hija y tal Fíjate primero cómo son los policías para decir, ellos a ver y van a decir, señalan a unos a otros, señalan a todo el mundo De mal y antes no bajan, pero ellos ustedes son, aquí vengan a ver a las 1, 12 de la noche cómo meten drogas, meten alcohol ellos mismos están metiendo, que me digan alguna cosa, corona igualito lo va a decir La policía comenzó a indagar este hecho Dos internas femeninas habrían intentado quitarse, no sé si quitarse la vida o llamar la atención, no conozco el estado De salud en este momento de ambas, pero entiendo que una se causó lesiones y la otra ha ingerido una sustancia tóxica, entiendo que lavandina o algo similar En este tema, hay una serie de hechos que se han venido dando desde la anterior semana Incluso se acusa a los administradores del penal que estarían cometiendo algunos abusos Pero entendemos que todo este proceso es a raíz, la causa es justamente por ese traslado Todo esto fue a raíz del traslado de estas internas, que presuntamente serían consideradas como peligrosas en esta cárcel Tal situación fue descartada por el director del régimen penitenciario Bueno, que se le estaba haciendo sus resoluciones de disciplina y han causado todo este alboroto